Vaya, no puedo creer. Quisieran que llegara tarde a clase otra vez. Nadie tiene la culpa, Bernie. Nadie está aquí para señalar con el dedo. Pero tengo dos y miren lo que hacen. Ah, sí, lo señalan. Mejor carguemos vitamina D. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos tendrá Magna en detención? Qué astuto. ¡Vamos! Bien. ¿Qué dicen de Dupi Dup? Es algo confuso, ¿no crees? Creo que hablo por todos cuando digo... ¡Genial! Yo diría cautivadoramente hermosa. Mejor, mejor. ¡Lo entiende! ¡Me encanta este chico! ¿Entiende qué? Lo entiende. Creo que ella no lo entiende. Para nada. Así que, controladora de monstruos, ¿eh? Gracias, Buene. Y eso que nunca me ejercito. ¡Bam! Tenemos una comunidad en las manos, amigos. ¡Finalmente! ¡Ay, por favor! Estamos hablando de Buene. Ya sabes, Buene. A propósito, ¿dónde está tu cámara? ¡Yupi Dup! ¡Ah! ¡Qué grito de batalla tan confuso! ¡De verdad me desorientó! No tiene ni idea. Eso no me sorprende. Muy bien, clase. Hoy hablaremos del emocionante mundo de la anatomía celular. Ahora, ¿quién me dice cuál es la función del núcleo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo sé! Sí, Bernie. Podemos decir que el núcleo es el cerebro de la operación junto con sus co-conspiradores. A, D y N. Controla la función celular y sostiene el ADN. Es correcto, Bernie. Bien, ¿algún voluntario para repartir la tarea? De acuerdo, ya estás aquí. Soy tan veloz como una enzima catalizadora. Supongo que es cierto. Ah, ¿astronomía no es la unidad de Ronia, señor P? ¡Oh, rayos! Debí nombrarlas mal. ¡Oh, oh! ¿Conoce la canción de las etiquetas? Siempre debe estar lista y dispuesta. Límpia y perfecta es la señal de una buena etiqueta. No olviden firmar para la exhibición robótica de Ports Hill. Estaré ahí y me encantaría ver sus entradas. ¿Exhibición de robótica? Bernardo Alves. Listo, me inscribí. Nunca te había visto tan emocionado por algo, Bernie. ¡Lo sé! ¡Es mi oportunidad de impresionar al señor Pandy! ¿Es tan importante? Construiré un robot que resuelva el problema de etiquetado del señor Pandy. Y entonces me dará el respeto que tanto quiero. ¡El robot etiquetador de Bernie salvó mi vida! ¡Bernie! 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 ¡Viva Bernie! ¡Observen mi poder! No te ofendas, Bernie, pero un robo etiquetador es algo soso. Nunca ganará. Necesitas ayuda. Bueno, en primer lugar, no sé cómo piensas que eso no es ofensivo. En segundo, es una exhibición o una competencia. Y en tercero, es mi robot y haré lo que quiera. De acuerdo. Imagina esto. Al entrar, llena el lugar de niebla. Eso es una máquina de humo. ¿En serio? Aprecio la intención, pero el que actúen así me hace sentir que no tienen fe en mí. Tenemos mucha fe en tu aburrida sabiduría técnica, Bernie. De acuerdo, bien. Pueden ayudarme con mi robot, pero recuerden, estoy a cargo. En el taller, 3 PM. Lleguen a tiempo. ¡Hola! Sí, puedo mejorar tu motor, su presión y su velocidad sin problema, ¿oíste? Oli, no. No necesito un monstruo. Eso dices ahora, pero espera a que le agregue una pistola láser, ¿eh? No tendrá artefactos peligrosos sin motivo, chicos. Haremos un robo a etiquetador y se lo voy a dar al señor P. Y es todo. De acuerdo. Bien. Entendido. De acuerdo, Bernie. Lo haremos a tu manera. ¿Qué necesitas? Bueno, puedes desenredar esa bola de cables. ¡Súper! Como en las películas de acción. El cable rojo o el azul. Todos los cables. ¡Oli, baja eso! Puedes... ...ordenar esa bolsa de tornillos por tamaño y forma. Ambas cosas son aburridas. Lo haré. Aburridas, pero necesarias, como las etiquetas. ¡Sigamos! ¡A trabajar! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Uy! ¡Te ves amargado! Bien. Se acabó. ¡Fuera! Solo queremos ayudar. Solo necesitaba que ustedes hicieran dos simples tareas. Los tornillos son un caos y la bola de cables... ...de algún modo absorbió más cables. ¿Cómo hicieron eso? Sí, creo que no presté mucha atención. Lo siento. ¡Vamos, Bernie! ¡Me necesitas! ¡Necesitas a Cleo y necesitas a Remy! ¡No! ¡No es cierto! ¡Uh! ¡Auch!